No temas, no es fuego, es fuego, deseo Yo quiero tenerte, amarte, besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigaré mi vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Dime si Quisiera, dijeras, acepto hacerlo Yo quiero tenerte, amarte, besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigaré tu vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Si me dijeras que sí, que sí, recorrería tu cuerpo con ternura apasionada Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Cerraremos nuestros ojos al hacerlo Caminando en una nube de deseo Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Suspirarás profundo cuando sientas en ti un calor que te demora Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Y nuestros cuerpos sudorosos quedarán satisfechos de haberte amado Quisiera, dijeras, acepto hacer lo que quieras conmigo Aceptas